El tiempo es fácil, es fácil, y el demiezo es deshidra Y el sábado es bueno y el lato Y el día de hoy hay una escala Y el día de hoy, y el día de hoy Y la roba con el diálogo Pocoloco amplía su servicio sin vergüenza La misma calidad de atención en tu casa Pide sin vergüenza y te lo llevamos a casa Trabajamos con todas las plataformas de servicio a domicilio Y la nuestra propia Llama y pide sin vergüenza